Para el INTA es muy importante porque estamos tratando de desarrollar una herramienta, como sería el clúster, para empezar a trabajar sobre la cadena de producción de carne y bovina en la provincia de Córdoba. Este es un proyecto y una idea muy fuerte que ya hace 7, 8 años que venimos trabajándola. Se ha avanzado mucho, pero bueno, los puntos más críticos que tiene esta cadena es la parte comercial. Entonces, la idea de todo esto y la reunión de hoy es para eso, para juntar los diferentes eslabones de la cadena y en ese encuentro ver qué posibilidades tenemos de cómo organizarnos para poder destrabar ese problema y lograr el objetivo de que la cadena funcione. Porque actualmente lo que está, está fragmentada. Tenemos los productores por un lado y los consumidores por el otro. O sea, los dos eslabones de los extremos de la cadena están, pero nos faltan los eslabones del medio. Ahí entran los frigoríficos, logística, comercialización, todo lo que es los puntos de venta, carnicería, supermercado, todos los que componen la cadena. Y una de las limitantes que tenemos es que nuestros productores están atomizados, son de pequeña escala y es fundamental para abastecer un mercado, la organización y la forma de venta que tienen que ser en conjunto. Y un aporte que tenemos que hacer a la cadena comercial de carne bovina en la provincia de Córdoba es que la cadena esté blanqueada, que es uno de los problemas que tenemos con respecto a la comercialización informal. O también lo que se llama cadena corta, o sea, comercialización de cadena corta, desde el productor al consumidor directamente. Y eso tiene serios inconvenientes, dado que no podemos trabajar en lo que es la parte de una política de desarrollo, porque tenemos una ley que nos acompaña a nivel nacional, que es la ley bovina, pero para que esta ley funcione como tiene que ser, los productores tienen que estar registrados, sus animales tienen que estar registrados, y toda la parte comercial también es importante debido a la parte de la salud de los consumidores. O sea, hay que estar muy atentos a lo que son las enfermedades zoonóticas y también se está trabajando fuertemente desde el INTA lo que es una salud, esto a nivel nacional. Entonces es importante tener mucho cuidado en los puntos de faena, en la inspección veterinaria y que el producto sea inocuo para el que lo consume. Entonces todo esto nos llevó, durante el tiempo, ver la posibilidad de trabajar en esta herramienta que vamos a discutir hoy.